¿Qué tal amigos? Bueno, censuran a Albert Domenech o al menos eso es lo que parece. Como sabéis, Albert Domenech cuando hace un vídeo lo hace a sabiendas de que lo puede hacer, de que tiene toda la libertad del mundo en hacerlo desde su canal principal, Albert Domenech. Y bueno, me da a mí la sensación de que el hecho de haberlo borrado es porque ha tenido que recibir de alguna manera un toque de atención. Yo me imagino que por parte de la vanguardia, porque al final cuando uno escribe para la vanguardia le habrán dicho, mira, este vídeo que has hecho en concreto me da a mí la sensación, digo yo, en el jefe que le habrá dicho, mira, es verdad que tú tienes tu libertad, todo lo que tú quieras, pero al final tú trabajas para nosotros, hay una imagen y aquí creemos que a lo mejor te has pasado los límites, ¿no? Son cosas que pasan, a ver, no vamos a descubrir el mundo ahora. Cuando nos debemos a tercero, pues nuestro canal queda a un segundo plano y es lo que le ha pasado a él. Me parece lamentable que lo hayan obligado en tal caso a que esto haya sucedido. Y aquí según Paola Calvo, que ha retuiteado a Yolanda, vamos a ver exactamente qué dice. Aquí tenéis el tracto del vídeo que, tristemente, Alberto Mene se ha visto en la obligación de borrar. Desconocemos los motivos, pero lo intuimos, solo podemos brindarle nuestro apoyo compartiendo su trabajo, el que nos ofrece desde su reflexión, análisis, compromiso y objetividad. Comprometido con su canal, dice Yolanda, objetivo y crítico con el artículo de Óscar Cornejo para La Vanguardia, Albert Doménex, es un ejemplo de dignidad y coherencia. Seguiremos la lucha contra la injusticia y los juicios paralelos allí donde estén. Y bueno, el vídeo me imagino que ya no está disponible. A no ser que lo hayan vuelto a subir, no, no está disponible, ¿vale? Con lo cual, como no está disponible, lo único que tenemos son clips a los que reaccionar. Vamos a ver qué tan grave ha dicho como para que, insisto, no está confirmado que es a La Vanguardia, pero yo entiendo que es para el medio en el cual trabaja, que le han dicho, Albert, trabaja para nosotros, no queremos líos y, aunque estamos de acuerdo contigo, hay que ser políticamente más correctos y creo que a lo mejor está sobrepasado y puede conllevarnos a tener un problema porque está siendo demasiado explícito a la hora de darle Zascadio, Tresinietro. Es así, al final trabajas para tercero cuando pasa esto y no puedes tener toda la libertad que quisi. Es verdad que la he tenido hasta ahora, pero es la primera vez que le sucede esto, que sepamos, que sepamos y, bueno, es muy triste, ¿no? Están dedicadas al final de Sálvame. Sálvame es tocada a un monstruo que ha roto moldes en la televisión. Expertos en comunicación analizan un formato que genera rechazo y amor por igual. Bien, me parece correcto que se haga un artículo en este sentido. Al fin y al cabo es una fórmula televisiva que ha funcionado durante mucho tiempo y hay una trascendencia social. Lo que ya no me parece bien... En un principio reconoce la labor. Oye, que ha tenido de los 14 años, 12 años y medio de éxitos brutales, ¿no? Y me da bastante vergüenza. Debo verbalizarlo. Es que para hablar de ello también adjuntemos un artículo del señor Óscar Cornejo. Y aquí lo único que dice es que vamos a adjuntar, que es algo que él no comprende, un artículo de Óscar Cornejo. Me imagino que es del que habla de que es como una religión que tampoco es tan grave pedir información a policía, que lo hace todo el mundo. En fin, es como si lo de la operación de Luz fuera una chorrada, ¿no? Es de usar un periódico de comunicación, un medio de comunicación, un periódico, y que el periódico lo consienta. No me olvido de ello. Para decir que no hemos adoctrinado a nadie es tenerlos así de grande. Asegurar que la gente... A ver, que Albert está hablando claro. Está hablando clarísimo. O sea, el tío... O sea, quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con lo que le ha hecho la vanguardia, que insisto, imaginamos, ¿no? Imaginamos que es la vanguardia a la que le ha dicho. Escucha, no, porque nos pueden meter en un lío, demandas, esto, lo otro, y encima nos pueden pedir tu despido, en fin. Y la presión social ya sabes cómo es, que tenemos a un tío que en YouTube la lía, y simplemente es porque está diciendo las cosas claras, ni más ni menos. Pero es una censura, una censura brutal, ¿no? Lo sorprendente de lo que estamos viviendo estos días es que los menteplanistas han decidido volver a levantar un muro que ya había sido derribado hace casi 20 años. No, aquí no se levanta ningún muro. Aquí precisamente lo que se hace es enderrocar muros. Aquí precisamente lo que se hace es poner el grito en el cielo de prácticas que son lamentables. Y que por mucho fórmula de televisión que se haya inventado y que forméis parte de la historia... La verdad que sigo sin entender dónde está la censura porque yo creo que está diciendo lo mismo que ha dicho siempre. Por lo menos por los clics que estamos viendo, porque yo es verdad que no he visto el vídeo, no me dio tiempo a verlo, ni tampoco tenía mucho tiempo de ver a todo el mundo, como entenderéis. Pero sí que es cierto que lo que estoy viendo ahora mismo es más de lo mismo de lo que hemos visto siempre. Una crítica constructiva, una crítica lógica de lo que reflexiva sobre la fábrica de la tele, sobre sus malas prácticas. Y yo no estoy viendo nada de descabellado, ¿no? No se os ha negado nunca, al menos desde aquí. Los últimos años habéis pasado una serie de líneas rojas que no solo deben ser denunciadas por organizaciones afines a los medios de comunicación para que esto no se vuelva a producir más, sino que además me produce repugnancia ver... Bueno, entiendo que quizás aquí... Entiendo que quizás aquí lo que acaba de decir pueda incitar un poco al... No al odio, pero bueno, incitar a la demanda, incitar al odio... Bueno, es una forma de hablar, ¿no? Aquí sí que es verdad que, claro, lo que debería ir con vosotros es de denunciaros, no sé qué, asociaciones... Sí que es verdad que aquí, pues, está verbalizando, como él bien dice, algo que quizás no esté en la norma incluso de YouTube. A lo mejor es la propia YouTube porque hayan demandado a incitación al odio. Estamos hablando a lo mejor de la vanguardia y a lo mejor es la propia YouTube la que le ha bloqueado el vídeo, aunque creo que en tal caso... Es que lo ha retirado. Es que lo ha retirado el usuario, claro. Es que no ha sido YouTube. Es que lo ha retirado el usuario. Claro. Entonces tiene que ser la vanguardia. No ha podido ser otro el que le ha pegado el toque. Solo no sucede eso, sino que los propios medios de comunicación estamos dando voz a aquellos que han hecho este tipo de prácticas. Bueno, claro, él habla de los medios de comunicación en general, que le hemos dado voz. Y es verdad que aquí también puede ser otra, digamos, para la vanguardia. Visto como empresas dirán, oye, Albert, es que tú hablas de los medios de comunicación. En general, le hemos dado voz a la fábrica de la tele. Tú mismo nos estás poniendo en la picota, ¿no? Puede ser que sea otro de los pequeños errores dentro de lo que es su libertad de expresión. Pero al final, Albert se debe a la vanguardia, entiendo. Se va y con él su alegría y libertad. ¿Qué libertad? Coche, que estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, ¿eh? La cosa es que vea que por ahí pueda hacer agua con respecto a que trabaja para una empresa. La libertad que os ha interesado a vosotros. Porque libertad de expresión en los últimos meses como que no hemos visto. Os recuerdo que estáis en una cadena donde ahora mismo hay listas negras. Donde ahora mismo hay unos nombres que no se pueden tocar. Y en vuestro programa tampoco de qué libertad me estás hablando en un artículo para la vanguardia. No pasa nada. Los programas empiezan y acaban. Pero queda el mundo. Un mundo al que debemos limpiar de basura. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero es que la basura sois vosotros. Que sois los que presuntamente habéis hecho estas prácticas que están siendo investigadas. Ahora mismo lo que está diciendo Albert es lo que hemos dicho todos. Y él ya lo ha dicho en multitud de ocasiones, claro. La diferencia está en que quizá el par de detallitos del vídeo anterior que bueno ha digamos globalizado en que los medios claro metiendo también a la vanguardia porque si habla de todos los medios mete un poco en el saco a su propia empresa y quizás ahí yo vea el error porque el resto del vídeo que estoy viendo es como los mismos vídeos que ha hecho siempre ni más ni menos. O sea aquí no hay nada nuevo me refiero ni nada nuevo que no haya dicho en contra de la fábrica de la tele sino que con respecto a un artículo que ha sacado con declaraciones Oscar Cornejo de nuevo pues vuelve a recalcar lo que ya sabemos ¿no? Como juicios paralelos a determinadas personas un mundo al que debemos limpiar de basura nuestra forma de hacerlo es apelando a la diversión la diversidad y la irreverencia y seguiremos haciéndolo y además amenazamos que lo vais a seguir haciendo es decir además nos vestimos con una impunidad de decir si no se va sálvame pero si lo vamos a seguir haciendo con otro nombre y con otro programa que no tengo la menor duda que no me cabe la menor duda pero es que aquí lo decimos tranquilamente y libremente cuando paralelamente estamos siendo investigados y esto lo publica la vanguardia pues muy bien felicidad amigo ya está y esto lo publica es que está haciendo una crítica a su propia a su propia empresa ostras no lo había visto os lo juro claro normal ostras pero estoy así porque porque espero que no pasa mayores porque espero que no pasa mayores a sálvame a los 300 de la fábrica de la tele a Jorge Javier Vázquez atención a quien nombra a Belén Esteban a Risto Mejide a Terelu Pampos a Lidia Lozano a Carlota Corredera a Kiko Matamoros a Rocío Carrasco a Kiko Hernández a María Patiño nos va eso la mayoría de la gente y los contenidos para ellos ojo a los nombres que Lidia es decir que la vanguardia le ha dado voz a Oscar Cornejo entiendo él ha expuesto una crítica a la propia vanguardia estoy entendiendo eso ¿no? ostras claro lógico para blanquear todo lo que habéis hecho madre mía esto sinceramente es de vergüenza ajena y es indefendible es indefendible no voy a defenderlo no voy a defenderlo voy a criticarlo como he hecho y es lo que hay que me puede comportar problemas pues bueno oye uno más dijimos desde el primer momento que abrimos este canal que aquí seríamos lo máximo no, no el tío tiene cojones ¿eh? a su propia empresa la ha expuesto o sea el tío tiene cojones me refiero que veracidad cien por cien no se casa con nadie como si le puede conllevar un problema no entiende como la vanguardia recoge declaraciones de Oscar Cornejo dándole voz como claro las declaraciones que hace Oscar Cornejo las pone la vanguardia tal cual él las dice y son como dulcificar a sálvame que no está malo lo que hacen que lo van a seguir haciendo que entretienen que es un show que está todo bien en fin pues él entiende que eso le ha molestado porque él está trabajando con objetividad viendo como bueno lo que él ha dicho que es lo que ya hemos repetido un millón de veces ¿no? malas praxis información ilícita santándose presunciones de inocencia y ahora de repente es mi propio periódico la vanguardia la que expone a este señor para bien ¿no? como dando unas declaraciones sin ninguna sin mera acritud porque bueno si se le piden declaraciones y digamos que se le rebaten cosas que no estamos de acuerdo desde la vanguardia cosas que pues entendería que al ver pues estaría un poquito más normal pero entendemos aquí que al ver haya tenido que retirar el vídeo pues por presiones de la vanguardia imposibles y así lo estamos siendo a pesar de que algunos se empeñan en decir que somos blanditos pues bien vale bueno aquí lanzo una pollita a los críticos porque el hecho de que al ver sea muy respetuoso que también me pasa a mí el hecho de que seamos respetuosos no significa que seamos blanditos sino que no necesitamos gritar no necesitamos mencionar a otros compañeros para mal para decir las cosas no simplemente que somos de una forma de ser y ya está vale eso no significa que seamos mejores por supuesto pero eso no significa que seamos blanditos cuando hemos hecho crítica la hemos hecho y nos ha caído la del pulpo y lo sabéis un saludo también a todos dicho esto no quiero lloros luego es decir si estoy haciendo una crítica a mi propio medio de comunicación como para no hacer críticas a otros youtubers es decir vas a tenerlo en cuenta esto también no es que no no los youtubers intocables y en mi medio de comunicación ahí sí que te puedes mojar a pesar de que te estés jugando tu trabajo no me toquéis los cojones ya somos mayorcitos todos a partir de ahora el primero que lo haga mal aquí voy a estar yo para denunciarlo se llame vanguardia se llame no sé qué blog o se llame blog o wikipedia o puto blog o lo que sea vale o sea esto que quede clarito ya aviso para navegantes bueno entiendo que albert también está harto de esta circunstancia es decir albert doménec como sabéis cada vez que ha tenido algún problema con algún youtuber ha perdido suscriptores y entiende que se ha sido injusto con esa pérdida de suscriptores él ha dejado claro que no tiene ningún problema con que se vayan mil es decir si se han ido mil serán porque mucho no querían el canal y bueno habrán abierto los ojos o abrirán los ojos más tarde y se darán cuenta de quién es cada quien y bueno aviso navegante pues significa que el próximo que cometa algún error ya que a él se le pone tanto pues él también lo hará lo veo totalmente normal mi apoyo a ese vídeo creo que ha estado muy acertado creo que ha estado muy acertado con respecto a las declaraciones pero creo que evidentemente él mismo lo reconoce en el vídeo no está acertado a lo mejor a la hora de exponer su propio su propio lugar de trabajo que la vanguardia entiendo entiendo por un lado que lo está haciendo bien porque está siendo objetivo en el vídeo pero entiendo que por otro lado le puede causar problemas que de hecho él lo reconoce pero bueno mi total apoyo al vídeo de Albert por los pocos clics que he visto que creo que son los más interesantes que ha recogido Yolanda creo que era y Paola Calvo que la ha retuiteado mi total apoyo a Alberto Mene creo que ha estado increíble y ha tenido un par de bemoles las cosas como son así que nada mi gente con esta nos despedimos hasta el próximo vídeo un saludo